Oye, ¿qué estáis escuchando? Yo qué sé, ¿por qué quieres saberlo? ¿Conocéis a las Bistex? Son punkis. No se dice son punkis, se dice son punk. Tocan punk. Gracias por la información. Pesado. Por ejemplo, vosotras no sois nada punk. Por ejemplo, vosotras no sois nada punk. ¿Y tú sí? Pues mi padre era punk, lo sabré mejor que tú. Digo, yo escuchábamos mazos de punk en el coche. A ver, ¿y esto cómo se baila? ¿Quién te ha dicho que supieras el volumen? Alberto también se apunta.